¿Valoración de la séptima plaza hoy de la temporada? Bueno, yo creo que es para estar contento, ¿no? Creo que he luchado bastante hoy. No sé, había una parte del circuito donde todos me cogían, intentaba apretar mucho más para que no me cogiera el rebujo, pero bueno, así es lo que ha pasado, ¿no? Creo que estoy contento porque he luchado, como he dicho, y me he sentido cómodo, así que, bueno, pensando en el futuro, pues creo que hay que seguir en esta dinámica y ya está. Y luego para la temporada, pues está claro que ha sido la temporada más difícil para mí y creo que estar en esta posición del ranking y estar séptimo en los juegos creo que no está nada mal. Obviamente quiero más, pero bueno, habrá que seguir trabajando.